A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Salmo 139. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos, si los en número se multiplican más que la arena! Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Dios, el Creador del universo, nos escoge. Y su propósito al hacerlo no es solo salvarnos de la eternidad en el infierno. Él desea tener una relación cercana con cada uno de sus hijos. Lograrlo requiere compromiso. Dios mostró su compromiso rescatándonos del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, al enviar al Espíritu Santo a vivir en nosotros y prometernos vida eterna. La respuesta razonable es nuestra promesa de obediencia tanto en actitud interior como en acciones externas. Además, requiere comunicación clara. Para desarrollar un vínculo estrecho, dos personas expresarán pensamientos y sentimientos profundos y también escucharán atentamente las palabras de la otra. Dios nos habla de él y de sus planes por medio de las Sagradas Escrituras y también está listo para escuchar. Y por último, requiere apertura. Dios nos habla con sinceridad en cuanto a nuestra naturaleza, la condición del mundo y la única solución. Jesucristo nos dice la verdad acerca de nosotros, pero también nos alienta y afirma en nuestros esfuerzos por seguirlo. Por tanto, es nuestra responsabilidad ser sinceros con él sobre nuestros pensamientos, acciones y emociones. La salvación es apenas el primer paso de la vida en Cristo. ¿Ha aceptado usted la invitación de Dios?